mira 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 qué pedazo de pinto el postre más rico y fácil que prepararás trabajando apenas cinco minutos hola bolosones hoy vamos con un postre de estos ricos ricos que a todo el mundo le encanta y que además se hace trabajando apenas cinco minutos lo primero que hago hoy es colocar un poco de papel de horno que como ves he arrugado y mojado en un molde en mi caso de 20 por 20 centímetros y además le coloco dos uno en cada sentido para asegurarme de que no se me filtre nada pues la cremita de hoy es bastante líquida lo que hago para prepararla es colocar tres huevos de los grandes de los de tamaño l en un recipiente amplio junto con 120 gramos de azúcar o tres quintos de taza también le sumo un chorrito de esencia extracto o aroma de vainilla y esto lo voy a batir rápidamente para que se me mezcle y se me forme una especie de cremita esponjosa como esta bueno una vez que lo tengo mezclado le sumo yogur concretamente 250 gramos o dos unidades natural sin azúcar o tipo griego en mi caso tipo griego que me parece aún más cremosito e ideal para los postres mezclamos y le sumamos 150 gramos o una taza y algo más de harina cual pues harina de trigo de uso común de toda la vida que le va fantástico a este tipo de postres también una cucharada o 12 gramos de levadura química polvo para hornear o baking potware mezclamos removiendo tranquilamente hasta tener una cremita homogénea y le damos vueltecitas hasta que no veamos grumillos en ese momento le sumamos sin dejar de remover 500 mililitros o dos tazas y media de leche haciéndolo así en movimiento se mezcla en un momento misma operación que voy a hacer con mantequilla que la ha calentado un poco en el microondas para que esté líquida mezclamos bien y cremita lista y preparada como siempre os digo aquí le podéis dar otro toque que le pone un chorrito de licor un chorrito de esencia de naranja canela eso ya para dar tu matiz personal como me imagino que tendrás en mente todo cachorro el molde así que para adentro y una vez que hayamos aprovechado hasta la última gotita con una lengua de repostería pues nos toca hornear allí nos vamos lo tenemos precalentado a 180 grados centígrados que son unos 355 fahrenheit colocamos en la parte medio baja y adentro con ello lo vamos a tener hasta que esté doradito en mi caso ha tardado 45 minutillos en tener esta pintaza y es que el postre apetece nada más sacarlo pero te recomiendo que lo dejes templar un poquito lo tapes con un poco de papel de cocina absorbente y los reserves luego en la nevera o refrigerador porque fresquito de la nevera está aún más bueno además es el típico postre que puedes preparar el día antes así que lo dejas listo cuando te viene bien y en el momento de la celebración ojo de dejarles con la boca abierta desmoldas y a disfrutar así que allá que me voy que en internet pasa el tiempo volando quitamos el papel quitamos el molde los papelitos que he puesto para que no se nos quede pegadito y postrazo listo para llevar a la mesa no me digas que no apetece hincarle el diente mira 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 qué pintaza qué postre hemos preparado sigue apenas trabajar con un resultado delicioso mira el corte mira el corte por adentro blandito blandito y ese como ves casi solo con el peso del tenedor se va partiendo un postre muy cremoso y muy delicioso me encantan estos postres además que vienen con ese toque fresquito al servirlo de la de vera todo ventajas como siempre además te voy a dejar aquí el listado con ingredientes para que tú puedas apuntarlos tranquilamente y hacerlo aún más fácil si quieres otra cosa fácil y rica seguro que se te van los ojos al postre que sale en este cuadradito pulsa y a verlo también